Con sombrero y bien portado, entre escuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango, nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto. Tecuna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor, Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. En los lomos de un caballo, dos décadas lo respaldan con la música ranchera, presentándose en las plazas, en la feria de San Marcos, su estado representaba. Yarre porque nos alcanzan, entre escuelas y caballos, que se alisten los jinetes, que galopen esos cuacos. Y un saludo para mi compadre Juanito Ruiz, y puro Capitanes DC. Saludos a todos los cabalgantes, que hoy andan entre escuelas y caballos, y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan! Recuerden que todos los días en YouTube, por ahí sale un video nuevo, a eso de las 8 de la noche. Pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de escuelas y caballos, y arre porque nos alcanzan. Y así lo baila la raza de Estados Unidos, compadre, ¡súbele! Bienvenidos hoy en este día a esta celebración de presentación al templo. ¡Gracias! 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 Estamos aquí reunidos para celebrar el don de la vida que Dios ha hecho a Luis Rodolfo. hoy es un día muy hermoso para él que lleva con sus padres y padrinos y amigos delante del Señor para presentar su agradecimiento a Dios Señor por estos tres años de edad todos los que estamos aquí nos alegramos por esta fiesta por esta fiesta del mismo dolor pidamos todos juntos para que el Dios de la vida acompañe e ilumine su camino digamos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Señor, ten piedad. Oremos. Dios todo, poderoso y eterno, suplicamos humildemente a tu conquistar, que así como en este día, fue presentado al templo como un ingérito, en su realidad humana como la nuestra. Así nos concedas, con el espíritu purificado, ser presentado ante ti, por nuestro Señor Jesucristo. Siéntense y vamos escuchando el libro. Primera lectura. Estar en el santuario del Señor, donde ustedes me buscan, del libro del profeta Malaquías. Esto dice el Señor, es aquí que yo envío a mi mensajero, él preservará el camino adelante de mí, de mi tipo, mi proviso. Estar en el santuario, es Señor quien ustedes buscan, el mensajero de alianza a quien ustedes desean. Miren, ya va el trato, dice el Señor, de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Qué quedará en pie cuando aparezca? Será como un juego de punición, como la lejía de los, de los lavanderos. Se sentará como un hundidor que defina de plata, como a la plata y el oro. Afinará a los hijos de Levi y así podrán ellos ofrecer como es de lleno. Las ofrendas del Señor, entonces, ablandará al Señor la ofrenda de Buda y de Jerusalén, como los días pasados, como los años antiguos. Palabra de Dios. Que abranamos a Dios. El Señor es el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. Puestas, abranse de paz y paz, agrandense por todos los eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? Es el Señor, fuerte y poderoso. El Señor poderoso en la batalla. El Señor es el Rey de la Gloria. Puertas, abranse de paz y paz, agrandense por todos los eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. El Señor es el Rey de la Gloria. Puertas, abranse de paz y paz, agrandense por todos los eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. Puertas, abranse de paz y paz, agrandense por todos los eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. Para destruir con su muerte, que va a entrar el Rey de la Gloria. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo al fin de llegar a ser su sacerdote, misericordioso con ellos, y fieles en las relaciones que mediante el ser Dios y los hombres, es explicar así a los pecados del pueblo. Como el mismo fue probado por medio de suficientes, su sufrimiento puede ahora ayudar a los que están sometidos a la fuerza. Palabra de Dios, aleluya, 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 aleluya. Palabra de Dios, aleluya, 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 aleluya. Palabra de Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Palabra de Dios, aleluya, 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 aleluya. Palabra de Dios, aleluya, 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 aleluya. Palabra de Dios, aleluya, 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 aleluya. Movido por el Espíritu fue al templo y cuando José María entraba con el niño, Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo Señor, ya puedes dejar por ir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Y ese día son las venturas que se veritan, las tomamos porque hacen referencia a la presentación del templo. Y como dicen, que era, que todo estaba de acuerdo, de acuerdo con lo espiritual de la ley, ahorita pues para nosotros los pueblos ya es una tradición en la presentación de los niños. Cuando cumplen esos tres años, cuando cumplen esos tres años, presentamos al templo. Bueno, pues a hoy están nuestros papás felices de presentar a Luis Rodón, rellenos, quien viene a dar propiamente, gracias, gracias a Dios, por estos tres años, que ya han vivido con ellos, de hecho, pues desde la gestación. Estábamos, ahorita, en este periodo y ardiendo, precisamente tenemos encendida allí la velita de color rosa, que fue el domingo pasado, que fue el domingo pasado, es la luz de la esperanza. Así también cuando ellos estaban esperando, tenían esa esperanza de que llegara ese día del nacimiento, pues ahora vienen a presentarlo al templo, a dar gracias. Y nosotros los acompañamos, y los acompañamos también pidiendo, pidiendo que este niño crezca sano, crezca también dentro de la fe, que así como hoy lo presentaron al templo, y ya luego enseguida, se llegará el tiempo de que también entre a formar parte del catecismo, en fin, que se siga, que se vayan siguiendo esos pasos como una familia que se desarrolle dentro de la fe. Bueno, pues, este, vamos, ahorita, se ponen de pie ustedes, los padrinos, por favor. Vamos a hacer la renovación del compromiso de la velita, vamos a utilizar la velita porque se bautizó. Cuando tú naciste, tus papás y padrinos te llevaron a bautizar para que pudieras tener una nueva vida como hijo de Dios. En aquella ocasión ellos hicieron un compromiso en tu nombre. Ahora, ellos, papás y padrinos, renuevan este compromiso. Así como cuando el bautizo haga un círculo, cárguenlo, cárguenlo, cárguenlo para que tomen el sirio, la velita entre los cuatro, entre los cinco, obviamente él también que puede. Así, así. Hijo, recibe esta vela encendida como signo de la fe que hasta ahora nosotros hemos cuidado. Haz crecer esa llama de fe para que indurne a todos los que te rodean, y algún día puedas ser la luz que enciendas en tu hogar. Así ya, ahora sí, ya pueden regresar a su lugar. Y de la juventud y de la juventud, con el corazón lleno de confianza, por el Papa Francisco, por nuestro obispo, obispo Margarito, y por todos los padres del mundo para que enuncien con alegría a la buena nueva de salvación, oremos, digamos todos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los lapinizados para que a través de una vida de gracia den testimonio de Cristo, todos. Te rogamos, Señor. Por nuestro hermano Luis Rodolfo Gallegos Martínez, para que sepa agradecer siempre el don de la vida y todos los beneficios recibidos de parte del Señor. ¿Podemos? Te rogamos, Señor. Para que a ejemplo de María se conserve siempre puro y limpio de cuerpo y alma a todos. Te rogamos, Señor. Por los papás y hermanos, por sus padrinos, para que sean para ellos, para Él, la harán, para que conozcan a alcanzar el cielo. Todos. Te rogamos, Señor. Por los que estamos aquí reunidos para que participando de esta celebración vivamos, más unimos a Cristo nuestro Salvador. Todos. Te rogamos, Señor. Dios y Padre nuestro, escucha nuestra voz. ¿Cómo andan las heridas de tus hijos que llenos de fe han venido hasta tu altar? Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a presentar nuestras ofrendas con esta oración. Que te sea grata, Señor, la ofrenda de tu iglesia, desbordante de alegría. Tú que quisiste que tu unigénito te fuera ofrecido como cordeo inmaculado para la vida de mi mundo, y que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Un canto de iglesia, 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 un canto de iglesia. Gracias Hasta llegar a tu altar Bien, esa es la recomendación de Salvador Y si bien nos piden enseñanza, nos atrevemos a aceptar Amén Hágate tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Sanos hoy nuestro pan De cada día Y perdona Suerte a tu fe Por nosotros también Si bien nos piden Si bien nos piden No te quejaré En la tentación Padre nuestro Padre nuestro Libra En la tentación De cada día De cada día De cada día Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz del Señor y mi paz desde hoy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con todos nosotros, démonos naturalmente un saludo de paz. Gracias. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichos los invitados a la cena del Señor. Las personas que van a cumplir hagan una fila, las demás, las que no pueden cumplir, no deben cumplir, de todo no nos acompañan cantando. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. No vio la muerte sin que antes mereciera tener en sus brazos a Cristo. Así nosotros, al salir al encuentro del Señor, merezcamos alcanzar la vida eterna. El que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con todos nosotros. El Señor está con todos nosotros. ¿Ven este libro? ¿Ven este libro? Señor Jesucristo, este día tan significativo me presenta ante ti. Y el deseo de consagrarme a ti y a la Santísima Virgen, Madre tuya y mía. He caminado nuestros tres años por el camino que me conduce a ti. Gracias, Señor, por el don de la existencia. Gracias por la bondad de mis padres. Y por la fe, don doy lo que siempre me ha inculcado. Gracias por la Iglesia que nos regala los sacramentos, signos de tu amor. Gracias por tu redención. Gracias por tu gracia y por la esperanza. Que tengo de participar eternamente de la gloria. Que nos darán algerito del amor y de felicidad. Gracias por la amistad. Por mis papás, mis hermanos, mis familiares y amigos. Gracias por tu bondad que nos procura en el hogar, el vestido, el alimento de cada día. Gracias por todo, Señor. Muchas gracias. También quiero consagrarme. Toda mi vida te ofrezco mi pasado, mi presente y sobre todo mi futuro. Con sus gozos, tristezas. Con sus caídas y sus afanes de ser mejor. Con sus ilusiones y fracasos. Quiero ser generoso, puro y sincero. Quiero que me enseñes la verdad. Para ser verdaderamente libre. Te pido que me ayudes a cumplir tus mandamientos para amarte más a ti y a mi prójimo. Andame a encontrar la felicidad en el servicio de tus demás. Te ruego que seas mi Señor y mi amigo, y guíe mi compañero, mi luz y mi fuerza. Que tu Madre, Santa María, me ayude y me consuelve y mi modelo de vida. Por eso, Señor Jesús, por eso, Madre mía, me consagro a ti con toda la gracia de mi vida. Realiza en mí, Señor, el pan, el plan que tuviste cuando me creaste hace tres años. Tú eres tú, se refirimos a nuestra Madre Santa de Suma. Dulce Madre, no te alejes. Tú listas en el mismo pan. Ven conmigo a todas las partes que son en la calle. Y ya que nos proteges tanto como la de la Madre, Cúbrenos con tu Madre y Hijo y Espíritu Santo. Amén. Podemos en paz nuestra celebración de festejo de tus tres años. El Hijo, don Pocqueño Martínez, ha terminado. Ven con el aplauso. Mañana. La Madre, no te alejes. La Madre, no te alejes. Con sombrero y bien portado, entre escuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango. No más porque es un buen gallo, justo yo se lo canto. De puna, humilde y sencillo, honrado y trabajador. Sus raíces no la penan, ni rancho con mucho honor. Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre escuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!